Hace unos años atrás, traté de sorprenderte el Día de las Madres con esta canción. Te hice un desayuno quemado, pero te lo hice, y no te pude hacer el café que tanto te gusta. En Navidad haces que la viva como si fuera una niña, y eso me encanta. En mi cumpleaños me cantas cada hora, Happy Birthday. Y cada vez que tengo un logro, por más pequeño que sea, lo celebras como si fuera lo más grande. Hoy, soy una mujer adulta, que me he ido lejos de ti para cumplir mis sueños. Y que no lo pude haber hecho si tú no me hubieras metido en la mente, que todo lo puedo hacer con dedicación, valentía, sin miedos, defendiendo mis creencias, mis valores. Que no dude de mí, y sobre todo que tenga fe en Dios. Sé que a veces soy distante, que a veces estoy de gen y te contesto como no debería. A veces sufro en silencio y a veces no te cuento mis cosas simplemente para no preocuparte. Creo que lo hago porque quiero que veas en mí todo lo que tú has hecho. Te doy gracias a Dios que te escogió para que fueras mi madre. Dios es el único que sabe qué sería de mí sin tu presencia. Quiero que sepas que de ti aprendí lo más importante. Los verdaderos significados de perdonar, de ser leal, de fortaleza, valentía, de dar sin esperar nada. Y sobre todo aprendí el verdadero significado de la palabra amor. Vuelvo y digo, tu magia está en hacer que mi vida sea perfecta. Pero ¿sabes qué, mamá? No es que mi vida sea perfecta. Lo único perfecto de mi vida eres tú. En los juegos de la jefa, que la Bane le contesta a la jefa Jessy. Y al final, contra todos los pronósticos, perdió Ingrid Coronado. Está muy bien. ¿Tu mamá no hubo rosa? Ah, que no vivo aquí, discúlpame. Se me olvida, se me olvida, perdón. Luego piensan que es personal también. Tú tampoco tienes, ¿verdad? Porque la tuya también es personal. ¡Estamos igual! A ver, a ver, suélteme, suélteme, suélteme. Esto no es problema, esto no es problema, porque yo no necesito ir a hacer tareas. Nada más las pongo. Pero estamos iguales, nada más digo, en el sentimiento. Está bien, Mane, está bien, no te preocupes. Regresen, por favor. Regresen, regresen, amigos. Un día aceptó el reto de modelar en 20 segundos. No, 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 no. Ahí sí no tienen tiempo. En esas campañas que tenemos que entregar en Foro a tal hora, apúrate. Bueno, aquí el video dice que en 20 segundos hizo 35 poses distintas. Yo para trabajar pongo una mejor música. Oye, no, 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 no. Música que me inspire para hacer poses de este tipo. ¿Me puedes decir? Dos, uno, ahora. Dos, uno, tres. Uno, 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 uno. No, se repitió. Uno, 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 uno. Vamos a un manual de la voz. Uno, uno, uno. Están las favoritas. Laminando con la pladera. Laminando con la panza. ¡Lémane! Contenta pues para venir a este evento que me han dicho que es increíble. Entonces vengo a gozar, a bailar, a cantar, a apoyar a amigos. Pero sobre todo pues al mismo. Los cantantes son extraordinarios. Los conductores Vanessa Claudio. Música, así que me voy a encantar. Creo que me va a llevar a momentos de mi vida. Obviamente vamos a recorrer momentos importantes. Y obviamente también mi mamá me ponía música de los 70, de los 60. No sé si está muy padre. Pero sí me gustaría también ver un soundtrack un poco más latino, un caribeño. Pero obviamente está el principio de muchas cosas buenas que van a venir. No hay...